Tiempo musical tío, Julio Clemente está con ella, Julio Una mujer talentosa de República Dominicana A mí me gusta mucho su interpretación Y tiene un nuevo disco Una mujer Y qué mujer tan bella y tan talentosa que tenemos el día de hoy Nathalie Peñacoma, qué bueno que estás aquí Nathalie Para mí es un gran honor estar aquí en este programa de tanta tradición Y que ha llegado desde hace tantos, tantos años a todos los hogares dominicanos Nathalie, pero esto no tiene desperdicio Es un disco que he dedicado a la mujer He tenido el privilegio de reunir compositores extraordinarios de nuestro país Que a través de su prosa exaltan a la mujer Ahí tengo poemas de Claudio Cohen, Víctor Víctor, Charlie Mosquera Nuestro Manuel Jiménez, José Antonio Rodríguez En una producción de Manuel Tejada Haciendo unas colaboraciones extraordinarias Hago un dúo con Maridal Hernández cantándole a las hermanas Mirabal También tengo una colaboración con Plácido Domingo Jr. Que es el hijo de Plácido Domingo Que es también un improviso cantante Nosotros queremos ver una muestra de esta joya musical que está aquí Nathalie Peñacoma, adelante Una mujer hay que ver donde hay que buscar Una mujer al compás para eternizar Mientras más tiempo, más urgente Mientras más lejos, más presente Yo soy esa mujer con quien soña Una mujer sin saber te atrapa y te da En el centro del corazón Hace un alto y planta una flor Se busca una mujer para llorar Una mujer, un argumento Para un vuelo sin retorno Una mujer, una sorpresa En cada beso, en cada loco Una mujer cauda el de lluvia cerca ¿Dónde va a ofrecer una mujer? Una mujer, un ser de otro planeta que lo abandonó Para ser en mi vida una mujer Una mujer, una mujer Una mujer bastará para inaugurar Una porción de tu piel virgen nada más Como un barco navidadán Con su boca, con su boca, legues de mar Te busco a ti mujer para volar Para volar Una mujer, un argumento Para un vuelo sin retorno Una mujer, una sorpresa En cada beso, en cada enojo Una mujer cauda el de lluvia cerca ¿Dónde naufragar? Una mujer Un ser de otro planeta que lo abandonó Para ser en tu vida una mujer Una mujer La mujer en tu muro as Marete en el sol Yo soy esa mujer con quien soñar Una porción de tu piel virgen nada más Una mujer Ser de otro planeta que lo abandonó Una mujer Una mujer Natalie Peña Comas Sí señor, qué mujer Qué soprano hermano Sí señor, qué bonito canta Aplauso fuerte y de pie todo el mundo A Natalie Peña Comas Soprano de República Dominicana ¡Gracias! 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 Hola, hola, hola Gracias, hola Gracias, hola Me entregaré a ti, en cuerpo y alma, yo te haré el amor, de mil maneras, lo despediciaré. Bien el aplauso para Nathalie. Estrella entre nosotros, hermana. Extraordinaria. Gracias, muchas gracias. Anuel Tejada hizo los arreglos, Nathalie. Así es. Imagínate, el maestro. Maestro Manuel Tejada, qué bueno. Gracias. Un honor, el disco está a la venta, está en iTunes, Spotify y Amazon, está disponible para descargar, así que espero que les guste, que lo puedan disfrutar. El apoyo que necesites, este programa no es de nosotros, es del pueblo y de gente como tú. Gracias por el espacio, gracias por permitir que nuestra música pueda llegar a los hogares dominicanos. Gracias, Nathalie. Bueno, Transición Dramática. Gracias. 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 Gracias.